En medio de protestas callejeras por el alza de combustibles y los alimentos, y tras la respuesta del gobierno a problemáticas como la del bajo presupuesto educativo, el gremio docente del sector público de Panamá comenzó un paro de 72 horas prorrogables. El secretario de la Organización de la Asociación de Profesores de Panamá, Abdiel Becerra, fue el encargado de hacer el anuncio oficial y explicó las razones puntuales que los llevó a esa decisión. La situación del alzo costo del combustible y cómo se han disparado los precios de la canasta básica familiar, entre otros temas, por ejemplo, en materia educativa, como el total abandono de parte del Ministerio de Educación ante las infraestructuras, ante la necesidad de nombramiento del personal administrativo en los colegios, pues en esta ocasión hemos elevado este paro prorrogable de 72 horas. Es que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha congelado temporalmente el precio del combustible en 3,95 dólares el galón para algunos sectores, intentando con ello impedir el alza del pasaje en el transporte público y de los alimentos. Sin embargo, la medida no ha tenido éxito y sí ha sido criticada por quienes señalan que esta debería beneficiar a toda la población. De otra parte, los maestros califican de no satisfactoria la respuesta a un pliego de peticiones presentado al gobierno, donde pedían, entre otras cosas, elevar a 6% el presupuesto para la educación, el pago de deudas con los maestros y la dotación de escuelas públicas. El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Marco Andrade, ya convocó una marcha hacia la Asamblea Nacional del país. Estamos planteando una marcha a la Asamblea el martes 12 de julio a las 4 pm Parque Porra. El grupo Alianza Pueblo Unido por la Vida, que reúne a varios sindicatos y organizaciones sociales, anunció manifestaciones en todo el país durante la semana en contra del precio del combustible. A su vez hizo un llamado a huelga a todos los sectores que puedan unirse.